Armas, asesinato, cárcel y el derrumbe de una vida que coqueteó constantemente con los peligros de la calle. Sí, la NBA también ha estado relacionada a este tipo de historias. Detrás de los finales felices y de los ejemplos de superación, aparecen los relatos de aquellos que contrastan con ese mundo. Jabaris Cretenton es el protagonista de una trayectoria que lo demuestra a la perfección. ¿Por qué? Es hora de descubrirlo. La NBA es una liga que suele darnos historias maravillosas, pero aunque no lo crean, también está ligada a situaciones complejas, oscuras. La vida de Jabaris Cretenton surge como un ejemplo de una prometedora carrera deportiva atrapada en una espiral de caos. Su camino muestra cómo las decisiones equivocadas pueden apartar incluso a los deportistas más talentosos y desviarlos hacia la perdición. Y en este video se van a encontrar con eso. El cruce entre su vida en la cancha y las turbulencias extradeportivas. La calle, esa otra parte de su mundo que le hizo perderlo todo. Seguramente el nombre de Cretenton no le llame tanto la atención como en el caso de otras figuras trágicas como el NBA, por ejemplo. Pero su caso es impactante. Desde aquel momento en el que Los Ángeles Lakers confió en él para seleccionarlo en el draft hasta el día que definió su vida y el de otra persona. El pasado de Jabaris Cretenton demuestra que siempre estuvo cerca de los problemas. Creció en el sur de Atlanta y, según contó él en varias entrevistas, forjó su juego en los playgrounds de la zona. En esos tiempos se relacionaba constantemente con jóvenes que frecuentaban las esquinas y regaban al barrio de drogas. Todavía tengo amigos que son camellos y hacen lo que hacen. No estoy unido a eso y tampoco estoy de acuerdo, pero siguen siendo mi gente. Confesó en 2007. Impulsado por su innegable talento, logró despegarse un poco de ese ambiente y captar el interés de muchas universidades mientras jugaba en la Southwest Atlanta Christian Academy. Con Dwight Howard como compañero, supo promediar 29 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes en su año senior. Tuvo varias ofertas de diferentes programas, pero eligió quedarse cerca de casa y se comprometió con Georgia Tech. Apenas duró un año allí y optó por declararse elegible para el draft de 2007, liderado por Greg Oden y Kevin Durant. Él fue elegido en el puesto 19 por Los Ángeles Lakers. En los primeros años en la NBA, se mantuvo calmado y no protagonizó problemas mayores. Sin embargo, nunca pudo establecerse como un jugador valioso para los conjuntos que representó. Fue traspasado en 2008 a Memphis Grizzlies y un año más tarde, corrió la misma suerte y fue a parar a Washington Wizards. En esa temporada, aconteció el suceso que destrozó su carrera profesional. Luego de un altercado con Gilbert Harinas causado por una discusión durante un juego de cartas, este último llevó cuatro pistolas a un entrenamiento para asustar a Crittenton. Él, acostumbrado a situaciones de ese estilo, levantó una de las armas y le apuntó con ella. Ambos fueron suspendidos por el resto de la temporada, pero para el nacido en Georgia, las cosas se empeoraron. Jamás volvió a jugar un partido en la liga y tuvo que mudarse a China para continuar con su trabajo. Volvió y probó con los Dakota Wizards de la D-League, pero las puertas ya se habían cerrado. El lockout de 2011 hizo que prácticamente se olvidaran de su presencia y eso provocó que fuera barranca abajo, sumándose a bandas callejeras como en sus inicios. Una caída en picada que lo hundió definitivamente en la oscuridad el 19 de agosto de ese mismo año. ¿Qué ocurrió? Crittenton creyó ver a un joven que le había robado sus joyas en la puerta de una peluquería durante abril. Paró su camioneta y disparó. La bala no fue hacia el hombre, sino que impactó en el cuerpo de una mujer llamada Julian Jones y le provocó la muerte. Ella tenía 22 años y era madre de cuatro hijos. En 2015 se declaró culpable de homicidio involuntario con arma y asalto agravado con arma de fuego. A pesar de que aclaró que fue un terrible accidente y que daría lo que fuera por cambiar su lugar con el de aquella chica, fue sentenciado a 23 años de prisión. El peor desenlace para un muchacho al que los conflictos lo envolvieron de principio a fin y no le permitieron aprovechar la chance de escaparse del caos. Hay que decir algo importante. Esta sentencia se redujo a 10 años y hace unos meses, más precisamente el 21 de abril de 2023, ocho años después del suceso, Crittenton fue liberado tras un acuerdo con el fiscal. ¿Por qué le redujeron tanto la sentencia? Primero porque se declaró culpable de un cargo que es mucho menos demandante en cuanto a la cantidad de tiempo que se tiene que estar en prisión, que según Yahoo es homicidio voluntario, que son 20 años, pero 10 en la cárcel y 10 en libertad condicional. Y segundo porque el fiscal aceptó que Crittenton tuvo buena conducta durante los años en los que estuvo en la cárcel. ¿Saben quién es el fiscal? Paul Howard, el tío de Dwight. Recordemos que jugaron juntos y que esto obviamente no cayó para nada. Viene en el lado de la familia de la señorita Jones. Obviamente están totalmente en contra. Esta nueva sentencia conlleva varias condiciones especiales, como por ejemplo 7200 horas de servicio comunitario durante los 10 primeros años de libertad condicional. Pero repito, la familia de la chica asesinada está completamente en contra de la situación. Bueno amigos, hasta aquí la historia de Yavaris Crittenton. Háganme saber en los comentarios si conocían este caso o si se están enterando recién con este video. No olviden suscribirse al canal si les gusta lo que hago. Dejen su like para que YouTube recomiende mi contenido y nos encontramos en la próxima.